Hey que onda que tal amigos de youtube mi nombre es Alcatel Wantoch y hoy voy a representar a Alberto ya que no está en condiciones para grabar un vídeo. Bueno hoy vamos a ver como modificar whatsapp o en especifico los mensajes de dicha aplicación. Bueno lo primero que tenemos que hacer es ir por una cerveza bien fría porque tengo sed ja. Bueno lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que para esto tenemos que ser usuarios root. Una vez que ya hayamos comprobado el acceso root descargamos la aplicación y la buscamos. Una vez encontrada la instalamos en mi caso yo la tengo en la carpeta de descargas. Una vez instalada la abrimos y permitimos el acceso root. Pulsamos sobre ella y empezará a verificar el acceso root. Una vez verificado nos aparecerá un letrero de colo verde. Y después nuestras conversaciones de whatsapp pulsamos sobre una de ellas. Y aparecerán nuestras conversaciones pulsamos sobre una de ellas y nos aparecerán dos opciones una para eliminar el mensaje. Y la otra para modificar el mensaje. Le damos a modificar y nos aparecerá este recuadro con el mensaje el cual podemos modificar a nuestro gusto y también la hora. Le damos ok y se guardarán los cambios. Abrimos whatsapp para verificar que se hayan guardado los cambios y efectivamente se han hecho. Bueno amigos eso fue todo perdón si estuvo mal sincronizado el video pero se hizo lo que se pudo dale like si te sirvió gracias a todos y adiós. Gracias por ver el video.